¡Stop! Alumage P80 y décolage Vega 17, CO7 in Renew y Taranis. Nadie hacía presagiar el desenlace, todo tras el lanzamiento del cohete desde la Guayana francesa iba bien hasta que se encendió el motor que debía llevar al satélite español y otro artefacto francés a sus órbitas definitivas. Ocho minutos después del lanzamiento, sus responsables detectaron que se separaba de la trayectoria establecida. El artefacto comenzó a tambalearse y perdió el control. El lanzador con los dos satélites cayó de vuelta a la Tierra. Unos cables mal conectados arruinaban 13 años de trabajo y una inversión de 200 millones de euros. Bueno, pues vamos a conocer más detalles de esa misión que no ha podido prosperar. Y para ello saludamos a Demetrio Zorita, uno de los directores del proyecto ingenio de la empresa Sener. Señor Zorita, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el fallo? Hemos leído que ha sido un fallo humano. Pues efectivamente, en la preparación del lanzador que llevaba los satélites, básicamente se ha enchufado mal una conexión, se ha permutado donde tenía que ir y eso ha dado lugar a que esa conexión que hacía un comando, hacía unos actuadores que ejecutaban una maniobra en el lanzador, se haya ejecutado mal. Y entonces ahí se ha precipitado el lanzador con los satélites de nuevo a la Tierra. ¿El satélite ha caído en una zona no habitada? ¿Sabemos exactamente la zona exacta donde ha caído? Sí, sí, lo despegó bien de Curú, le vimos pasar bien por la estación de Bermudas y cuando empezó el problema fue con cobertura de la estación de Canadá. Cuando perdió cobertura de Canadá ya nos volvimos a ver en la siguiente que era Australia y una propagación de trayectoria nos hace pensar que cayó en algún punto del norte de Canadá o en el Ártico. ¿Cuál era la misión de este satélite, satélite multitareas, por decirlo de alguna forma? Efectivamente, había un grupo de usuarios bastante dispar de administraciones públicas y institutos de investigación que iban a explotar los datos para hacer todo tipo de cosas desde cartografía, ordenación del suelo y urbanismo, agricultura, monitorización de recursos hídricos, medio ambiente, emergencias y catástrofes. Entonces realmente tenía varios canales de operación y daba servicio a usuarios muy dispares con requisitos distintos. En el proyecto se habían invertido 200 millones de euros y mucho tiempo. ¿Será todo el trabajo por perdido? Pues sí, desde el punto de vista del satélite no es recuperable. Ahora lo que ha dejado es una gran capacidad industrial en cuanto a conocimiento tecnológico y en cuanto a conocimiento metodológico. No por el placer del conocimiento per se, sino que eso nos llevará a hacer cosas más complejas todavía o buscar salidas comerciales a las cosas que sabemos hacer ahora, gracias a toda esta capacitación. ¿Lo volverán a intentar? Sí, sin duda. Los satélites tienen un ciclo de vida, un tiempo de vida corto y siempre se está pensando en el siguiente cuando se lanza uno. Incluso esto ahora puede precipitar un poco el desarrollo del siguiente. Así que sí, sí, sin duda, de este tipo de satélites y otros muchos en los que estamos involucrados. Parece que no es la primera vez que ha habido un incidente con un cohete, con el cohete Vega. ¿Hay más? No sé si ha habido alguno más. ¿Nos puede explicar cómo fue? Efectivamente. Bueno, nosotros asumimos que nuestro trabajo está sometido a estos riesgos y los cohetes tienen sus tasas de fallo. En este caso Vega, este era el vuelo 17, pues el vuelo 15 también falló y también arruinó una misión saudí. Entonces, bueno, este es el segundo de este lanzador reciente, pero en general los lanzadores tienen fallos por unos u otros motivos. En este caso, desgraciadamente, ha sido ese fallo de conexión y las posteriores verificaciones que no han sido capaces de detectarlo. Ante lo ocurrido, sigue esa preocupación por la basura espacial, por el riesgo de colisión entre satélites que produciría un efecto dominó. ¿Qué solución ve? ¿Cuál es la situación actual? Sí. En este caso, el satélite nuestro ha reentrado en la atmósfera, se habrá desintegrado una gran parte, habrá reentrado a 7-8 kilómetros por segundo. Y nada, si ya ha quedado algo después de desintegrarse, pues ha precipitado al suelo en esa zona. Así que no va a dejar ningún residuo espacial, pero es verdad que poco a poco se va poblando el espacio desde pequeños componentes hasta satélites enteros. Ahora es obligatorio establecer mecanismos de reentrada de los satélites que se ponen en órbita. Se empujan otra vez para abajo al final de vida, digamos. Incluso en Senea Aeroespacial estamos desarrollando distintas tecnologías. Un cable extendible que empuja electromagnéticamente al satélite para meterlo de nuevo en la atmósfera. Entonces, ahora mismo es un requisito de cualquier misión espacial que sea capaz de darle un final al satélite que no esté dentro de la basura espacial. Demetrio Cerita, director de proyectos espaciales y uno de los directores del proyecto Ingenio. Muchísimas gracias por atender al Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes y buena tarde.